Y ¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Tuxa Tema y les traigo una noticia el día de hoy Y esto es sobre Battlefield 3 y bueno, y la gente de Thais, bueno, ya actualizaron Y dijeron lo siguiente, que el nuevo DLC llamado Close Quora No vamos a poder jugar el modo estándar, del modo Rush Y tampoco el modo Conquista o Conquist En el nuevo DLC llamado Close Quora Pero lo que sí vamos a jugar es un nuevo modo llamado Conquist Domination O Dominación de Conquista o Conquista Dominada No sé cómo lo traducirán, pero esto es lo único que va a aparecer este Close Quora Así que los juegos estándares no van a estar Y mucha gente me está diciendo cuánto va a costar, cuánto va a costar Dime el precio en puntos, en Microsoft Points o en dólares Hasta ahora no han dicho ningún precio ni nada Hasta ahora no hay nada de nada Pero eso sí, estuve leyendo en el blog de Battlefield 3 Y la verdad, mucha gente no está contenta con esto Les digo la verdad, mucha gente no está contenta No está contenta y más que todo están Quisiera saber el precio Eso es lo que mucha gente está más interesada ahora El precio Y por qué no ponen los modos de juego estándares, ¿no? Que siempre estaban ahí Así que esta es una noticia que la acaban de encontrar hace un momento Espero les guste Live, favoritos, ganimax.com Lo mejor en anime Sigueme en Twitter, like, en Facebook Todo en la descripción Así que me despido Fui Duxativa y no se enógen Ah, yo quería ver todos los modos de juego Pero parece que no Me despido Y nos vemos Hasta la próxima, gamer Chau